Damas y caballeros, prácticamente todos los días están surgiendo nuevas noticias haciendo referencia a live action de Lilo y Stitch Esta película que ni siquiera ha comenzado a grabarse y ya está plagada de polémicas Y bueno, resulta que ahora tenemos a un nuevo actor confirmado para interpretar el papel de Jumbo Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Sachs Galifianakis O como se pronuncia, ya sabes de quien estamos hablando, ¿no? Del tipo que salía en la famosísima película de ¿Qué pasó ayer? Bueno, este tipo será Jumbo Miren, me parece que realmente es un papel que le queda bastante bien Realmente me parece una incorporación bastante adecuada, bastante idónea Yo creo que él es un actor bastante bueno y perfecto para dicho papel, ¿no? Esta noticia está total y completamente confirmada Y miren, ya sabíamos que este actor iba a formar parte de Lilo y Stitch Esto era algo que ya se sabía, esto era algo que ya conocíamos Sin embargo, resulta que él tenía otro papel Sí, tal como lo oyen Él iba a ser este de aquí Este, el del ojo Tal como lo oyen No es ninguna broma Este actor iba a interpretar al del ojo Pero de última hora lo cambiaron Yo creo que se dieron cuenta de que realmente Seamos honestos, chicos A este tipo le queda muchísimo más el papel de Jumbo Que el tipo del ojo, ¿vale? Incluso aquí nos lo dicen ¿Será Pickley en Lilo y Stitch? Entonces sí Este actor básicamente se sabía, se había rumoreado Que sería Pickley De hecho, no solamente se había rumoreado O sea, como yo les comento Se había confirmado Que él interpretaría a dicho personaje en su momento Pero de última hora hicieron un recast Un cambio No sé qué pasó No sé qué sucedió Pero me parece una adecuación bastante idónea Insisto Yo creo que este actor realmente Como que queda bien para el estilo de Lilo y Stitch Yo creo que de hecho Le va a dar un toque bastante especial a la película Y es de esas cosas que yo digo Joder, hubiera sido grandioso Que Terry Crews hubiera sido el agente Bubbles No, 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 no Eso hubiera sido espectacular Hubiera sido brutal Pero lamentablemente no va a ser así A ver, por suerte El agente Bubbles no será mujer Porque eso era un rumor Que había corrido Provocado por el propio Disney, ¿eh? Yo ya mismo les había comentado Como Disney había provocado Que la gente creyera y pensara Que el agente Bubbles sería mujer Y es que, insisto Esta película está plagada de polémicas Ya habíamos visto Si no me equivoco Era esta polémica Donde el actor de David fue reemplazado Hubo un recast para el actor de David Debido a que, pues Básicamente el actor original Fue acusado de hacer comentarios racistas Y de utilizar la palabra con N No solo eso Incluso muchos progres habían salido a decir Que ese actor era demasiado blanco Y salieron a amenazar De provocar una morición A los directores de casting de dicha película Imagínense nada más O sea, fue una completa locura De hecho También se habían enfadado por esto Por haber escogido A esta actriz Llamada Sydney Elizabeth Para interpretar a Nani Que es la hermana de Lilo Se habían enojado muchísimo Y habían dicho Que esta actriz Era demasiado blanca Para el papel E incluso hablaron De whitewashing Y quién sabe cuánta cosa Lo cual me parece Totalmente absurdo Y ridículo Porque son las mismas personas Que defienden Cosas como La afro campanita La afro sirenita O el hada afro Y calva de Pinocho Esa hada es lo más ridículo Que hiciste en el mundo Pero vale Me entienden ¿No? El punto es que sí Damas y caballeros Este actor Va a formar parte ahora De Lilo y Stitch Y personalmente me gusta Me gusta porque este actor Siempre ha hecho papeles Muy, muy graciosos La verdad Seamos honestos Esta película Sea lo que sea De cada quien Sobre todo la primera parte Es divertida Honestamente O sea Podrá ser una película Del montón Podrás tú pensar Oh, esta película Es mala Y bla, bla, bla No, es divertida A mí me entretiene Y ojo El director El director Es el mismo del Joker Sí, el que dirige ¿Qué pasó ayer? Es el mismo director Del Joker Entonces El tipo tiene cierta calidad Tiene cierto talento Y lo ha demostrado Ahora Sobre este actor Hay una película Que me gusta mucho Y es esta Se llama Locos por los votos ¿La han visto alguna vez? Con Will Ferrell Es buenísima esta película Si no la han visto Se las recomiendo muchísimo Es grandiosa Es majestuosa Está buenísima Pero buenísima Damas y caballeros Realmente se las recomiendo Totalmente Es una película Muy buena Muy divertida Muy entretenida Donde hay una escena Con un bebé Bastante particular ¿No? No, hay múltiples escenas Hasta me acuerdo que Creo que este actor De niño No me acuerdo Cual de los dos personajes De niño Había escrito un libro Que era prácticamente Casi el manifiesto comunista Una cosa así Entonces lo acusaron De comunista Y toda la gente Se volvió loca En el escenario No, no, no Estuvo divertidísima La película Se las recomiendo mucho Muchísimo Muy, muy buena Muy divertida Muy grandiosa Y realmente les digo Chicos Fascinante Ahora También se dice Que va a haber Que quieren traer De regreso A la voz original De Stitch Sí Se dice Que están Los de Disney Moviendo Muchas cosas Para poder traer A la voz original De Stitch Como Stitch En el live action De Lilo y Stitch Yo creo que esto Sería una muy buena noticia ¿Vale? Yo creo que realmente Esto le daría un impulso Bastante positivo A la película Yo creo que A ver A mí me gusta mucho La elección del casting No me parece del todo mala Obviamente Insisto Me hubiera gustado Que hubieran traído A Terry Crews Por ejemplo Terry Crews lleva tiempo Pidiendo formar parte De una película de Disney Por Dios Es un actor tan carismático Es un tipo Que todos adoran Y yo no entiendo Cómo es posible Que aún no lo hayan contratado Que es que el tipo Quería muy bien En un live action Pero insisto Me parece que Por el momento No está del todo mal A pesar de que Han habido múltiples Noticias polémicas A pesar de que Hubo un incendio Chicos Que hubo en el set De grabación De esta película Ojo Yo sé que yo mismo Acabo de decir Que no han comenzado Las grabaciones Sin embargo Nosotros sabemos Que los sets Se preparan previamente Es decir Ahorita se está haciendo El anuncio oficial Del casting Y ya van a comenzar Muy pronto las grabaciones Porque ya tienen Todo listo Entonces Eso es algo Que nosotros ya sabemos Por lo tanto Resulta que Antes de comenzar Dichas grabaciones El set sufrió Un incendio en Hawái Y eso fue algo Que se reportó Y eso es algo Muy grave Porque estamos hablando De que ni siquiera Comenzaron a grabar Ya hubo un incendio Ya hubo un actor Acusado de racismo Ya hubo amenazas De morición En esta película Ya hubo polémicas De whitewashing Ni quien sabe Cuánta cosa Ya hubo polémicas De que supuestamente Un personaje Ahora iba a ser mujer Y esto provocado Por el propio Disney Es decir Ya ha habido demasiado Demasiado movimiento En una película Que realmente Debería alejarse De todo esto Yo mismo he dicho Bob Iger Cuando toma las riendas De Disney En el mes de noviembre El mismo dice Que uno de sus compromisos Era alejar a la compañía A la casa del ratón De todas estas polémicas Era básicamente Alejarse de la política Alejarse de todo Ese tipo de cosas Innecesarias Porque el mismo Creía de forma Que yo considero Que es correcta Que Disney Se ha metido En muchas polémicas Innecesarias En asuntos en los cuales No hay necesidad De meterse Y que el único objetivo Real de The Walt Disney Company Es entretener a su audiencia Y eso es una realidad Disney solamente busca Entretener Ese es el único objetivo Sin embargo Se ponen con su inclusión Con su diversidad Con su progresismo Por aquí Con su progresismo Por allá Y con todo ese tipo de cosas En cambio Illumination Universal Andan haciendo las cosas bien Dreamworks Anda haciendo las cosas bien Y hacen incluso Cuando les toca incluir La inclusión queda muy bien Pero muy bien metida Cosa Que esa gente No sabe hacer correctamente Y queda muy poco orgánico Queda muy antinatural Y evidentemente Eso termina afectando La calidad de la historia Sobre todo Porque el mayor objetivo De ellos es La diversidad Y la ideología Por encima de la calidad Y de contar Una historia entretenida Y eso al final del día Termina afectando negativamente El producto final Y nos termina entregando Pues todos sabemos Una absoluta basura Y porquería Ya veremos Que es lo que pasa Con Lilo y Stitch Damas y caballeros Insisto una vez más Me parece que puede ser Una película interesante A mi Lilo y Stitch No se ustedes Es una de mis películas Favoritas de Disney A mi me gusta muchísimo Realmente me parece Una película muy buena Muy bien contada Me gusta como Recalcan todo eso De la familia Ohana Significa familia Es un mensaje muy bonito Es una película Que yo creo Y considero Que hay mucho potencial En el live action No es positivo Que comience Con muchas polémicas Pero si el casting Sale bien Al final del día Todo lo hacen De forma correcta Yo creo que podemos Tener una muy Muy buena Película Damas y caballeros Por favor Me interesaría muchísimo Leerlos y saber Que opinan de esta elección En la caja de comentarios ¿Qué les parece ¿Qué les parece este actor? Zach Galifianakis O como se pronuncia Es que es un hombre Muy raro Chicos Entiéndame Por Dios Entonces Este tipo Básicamente Interpretará A Jumbo Increíble Me parece Realmente Que el papel Le queda A la perfección ¿No? Como anillo Al dedo Damas y caballeros Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima ¿Qué les parece